Pelotazo largo ahora, era para Robles. Atento Fresotti, la tira larga arriba y se viene Gimnasia ahora, atención, se mete Cortés. Gol, no, 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 ¿por dónde pasó? ¿Gol? Sí señor. Gol, de Gimnasia y tiro, me había quedado, no había visto por dónde pasó la pelota y Gimnasia sorprende, llegando a los 12 minutos de la primera parte, le gana un 25 de juego, levanta el centro, Echagüe, el cabezazo y Silva, atrapa sin problemas, le había dado Valente. Bien Silva, ahora el Depro, Echagüe, levanta el centro, Echagüe, el cabezazo y Silva, que... Sanabria, Sanabria, le quedaba Villarreal, atento que va Cortés, 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 el centro y Jorge se atrapa la pelota, allí va Gimnasia, el centro de Buse, iba al primer palo, uy, se la encontró Jorge. Compartan nuestra transmisión en las redes sociales. Quedan 30 segundos para que se cumplan los 45, lo gana Gimnasia y va por más pelea Villarreal, ahora el tiene Cortés, 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 puertas del área, Cortés, se acomoda para el remate, Cortés se frena ahora, Cortés, el centro de Echagüe. Cerrado, Buse más activo en este segundo tiempo, va a quedar a Segovia, Segovia. Depro, eh, y va a los ponchazos, pero va, allí va Rizzo, manda la pelota al área, la deja salir Silva. Se viene el Depro ahora con Robles, pelota al área, justo, justo, la sacaba Vera, el rechazo, rápida para el Depro, le agarró el apuro al Depro por el empate. Ya la tiene Silva, uy, se le jampó a Silva, gana Robles la pelota, la vuelven a... Allí viene la pelota, allí corre, Rossi se viene a Gimnasia, penal, 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 penal para Gimnasia y tiro en 34. Buse, atajó el arquero y la mandan al tiro de esquina, pero, profe, qué mala suerte. Bueno, dije que... Soto, mira el área Soto, levanta Soto, se mete en el área Gurnel, Gurnel, sacaba Silva, no se va al peligro, la vuelve a meter, un nuevo centro. Fresotti que saca el disparo, el árbitro, viene el centro, al primer palo, la sacaba Tayura, sáquela, allí va. Gane esa pelota viejo. Bueno, final del partido señores.